Hoy veremos cómo poner en privado una cuenta de TikTok. Lo siguiente que haremos es irnos hacia la parte superior derecha y daremos clic a las tres rayitas. Damos un clic. Seguido iremos hacia la parte superior derecha y daremos clic en el engranaje. Vamos a elegir la segunda opción de privacidad. Y vamos a elegir la primera opción que dice cuenta privada. Una vez que nosotros seleccionemos ello debemos tener en cuenta lo siguiente. Con una cuenta privada solo los usuarios que aprendes podrán seguirte y ver tus videos. Esto no afectará a tus seguidores actuales. Vamos a seleccionar cuenta privada. Damos un clic. En este momento nuestra cuenta está privada. De igual manera podemos dar un clic para desactivarlo. Y si este tutorial fue de ayuda te invito a suscribirte al canal, darle me gusta, compartirlo y nos vemos en un próximo tutorial.